Nos encontramos el precio de Bitcoin dando un respiro a toda la gente que está al largo, llegando incluso a la zona de los 59.000 dólares, pero que aún todo esto lo situaría por debajo de la lateralización que teníamos anteriormente, donde toda la zona de mínimo se encontraría 59.000, 60.000 dólares. Y como ya se veía en anteriores ocasiones, superar los 61.000 significaría estar to the moon. Vamos a ver el día de hoy qué es lo que estaría ocurriendo también con Bitcoin y cuáles son las novedades que tenemos con los ETFs de Bitcoin. Porque recordar, el día de ayer, y para la gente que se lo perdió, habrían comprado 35.000 billones, 35.000 millones de dólares europeos, y el promedio de compra se habría quedado en la zona de donde nos encontramos ahora, la zona de los 57, 58.000 dólares. Quiere decir, si se ven en apuros, la gente de los ETFs de Bitcoin podrían empezar a vender grandes cantidades o al menos una parte proporcional de todo lo que habrían comprado en la subida. 35.000 millones de dólares, señores, podrían llegar a hacer mucho daño en el mercado. Ahora, si no lo venden, pues seguimos igual que ahora, incluso mejor. Tenemos diferentes novedades, pero antes de empezar, recordad que si os gusta el contenido, me dejéis un pedazo de like justo aquí abajo y os suscribáis. Ahora, como notáis, tengo la garganta un poco ronca y el día de hoy tenía pensado hacer un directo, pero así con la garganta vamos a dejarlo. Y en este caso vamos a tener directo, y os lo voy a ir diciendo todos los días, el día lunes. Lunes, al cierre del mercado, vamos a tener directo y aparte un invitado especial. Con ello vamos a estar ya dos personas comentando qué es lo que está ocurriendo en el mercado ahora mismo. Así que si os gusta el contenido, os espero el día lunes. Con esto comentado y ya seguro que os ha dado tiempo a dar like a el vídeo, vamos a empezar con lo que habría pasado ayer con los ETFs de Bitcoin. Porque sí, esta caída y el estar tan cerquita del precio promedio que tienen los ETFs habría hecho que estos tomen acción. ¿Y qué es lo que hemos tenido? Un inflow gigantesco. O como se diría, un flow porque ha sido negativo, pero para no liarnos, habrían vendido. Aquí tenemos las posiciones netas de los ETFs de Bitcoin a Spot. Durante toda la subida, todo el mundo está muy feliz en estar comprando. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando lateralizamos o incluso caemos, la gente empieza a vender. Ayer teníamos récord histórico. Récord desde que el ETF está en marcha de un total de casi 600 millones de dólares netas negativas. Quiere decir, todas las compras que ha habido menos todas las ventas que ha habido, hacen que salga este gráfico, con un total de 600 millones de dólares en negativo. Eso es ahora mismo el récord que tenemos por excelencia. Y todo estaría pasando, como hemos visto, en caídas que nos acercan a la zona límite de los ETFs de Bitcoin. Como hemos dicho, tienen 35.000 millones de dólares y en este movimiento que hemos tenido ahora mismo por pantalla, habrían vendido cerca de la mitad de mil millones. Aún tienen muchísimo margen para hacer cosas si de verdad llegasen a entrar en pánico. Por ahora, obviamente, es pronto para decir que van a entrar en pánico o que vamos a tener algo por el estilo. Pero recordad, toda la zona de interés que tenemos por Bitcoin la tenemos en esta zona de aquí, la zona de los 58 a los 56.000 dólares. Podéis dar 1.000 dólares arriba, 1.000 dólares abajo. La zona es relativamente grande y ocupa un buen porcentaje. El precio promedio de los ETFs de Bitcoin ahora mismo se estaría situando entre los 58 y 59.000 dólares, donde nos estamos encontrando ahora. Estamos diciendo que la gente de los ETFs estaría sin pérdidas porque estaríamos en su precio promedio y habrían decidido que es buena idea vender 600 millones. Imagínate si por alguna razón tenemos un mechazo que hace que esta voz de alarma salte mucho más desesperada que la que tenemos ahora. Pues obviamente podemos empezar a tener un desastre. Ahora, si se holdea esta zona, podemos empezar a tener obviamente cosas positivas porque nosotros tenemos que compararnos a lo que pasaba con anterioridad. Por pantalla tenéis todos los inflows y outflows, todas las compras y ventas de los ETFs de Bitcoin desde que se inició este ETF. Y vemos algo interesante. Obviamente cuando hemos tenido compras ha sido durante todo enero, febrero y parte de marzo. Habrían sido los tres meses principales en los que habría habido gran cantidad de compras. Y de ventas también. Estamos hablando de que en los primeros meses, CrayScale estaba como un loco vendiendo a Tutiblen y que estos últimos meses, como ya se está viendo, se están totalmente apagando. Incluso no habiendo ningún tipo de compra en los últimos días. Esto obviamente crea algo de alerta. Ahora estamos teniendo diferentes ventas que este gráfico no está actualizado que deberían empezar a aparecer aquí para empezar a marcar una de las ventas más grandes que se habrían llegado a observar. Ahora, con todo esto dicho, quiero que prestéis atención a la fecha en la que tendríamos el mayor movimiento positivo de los ETFs en el mercado. 3 del 12 del 2024. Teníamos un total de 1.100 millones en compras, como se puede llegar a ver por pantalla. Estamos hablando de que esas compras superarían por 2 a todas las ventas que habríamos tenido el día de hoy. Sería el día con más compras que se habrían visto en el mercado. ¿Y qué es lo que pasa si nosotros nos remontamos al 12 de marzo? Pues que si nosotros vamos al 12 de marzo, rápidamente lo situamos aquí, señores, en la zona de máximos históricos. Este es el 12 de marzo. Cuando más compras hemos tenido por parte de los ETFs, ha sido cuando más hemos parado. ¿Por qué? Porque los ETFs de Bitcoin ya se tiene comprobado, casi a ciencia cierta, que el 95% de todas estas compras de los ETFs estarían siendo por parte de los retails. ¿Qué es lo que ocurre? Al ser por parte de los retails, como ya sabemos, comprar en el peor momento y nos acaban sirviendo como contraindicador. Ahora mismo los ETFs, hasta que esto cambie, que a lo mejor cambia en los próximos meses, no lo podemos saber, van a tener que ser nuestro indicador estrella, nuestro contraindicador. Justo lo contrario. Cuanto más tengamos de compras, como por ejemplo el día 12 de marzo, cuando tenemos esos 1.200 millones de dólares en compras, es cuanto más tenemos que tener miedo. ¿Por qué? Porque todo el FOMO estaría inundando el mercado de las criptomonedas. Ahora, ¿qué es lo que tenemos? Justo, exactamente lo mismo, pero al revés. Tenemos el récord de venta de estos retails que estarían comprando los ETFs. En la vela que vemos por pantalla, el 1 de mayo, con un total de 600 millones de dólares en ventas. En ventas netas. Porque si solo tomásemos en cuenta las ventas serían algo más que esos 600 millones, porque ha habido alguna que otra compra. Con todo esto hay que estar muy atento, porque ya estamos viendo. Ahora mismo los ETFs son un contraindicador. Ahora mismo los ETFs son un 95% comprado por retails, por gente que no se dedica expresamente a mover dinero, a invertir en bolsa, sino que lo están haciendo porque creen que es una buena manera de protegerse contra la inflación o de ganar dinero, la cosa que ellos prefieran. Ahora, con esto dicho, tenemos que tener en cuenta que aquí hemos tenido un récord histórico. Y esto habría que tenerlo en cuenta, sobre todo si acabamos holdeando la zona. Si no bajamos por debajo de los 57, 56 mil dólares. Porque ahora mismo, como estamos viendo, a día de hoy y en este exacto momento, nos estaría sirviendo como zona de soporte, la zona de interés que teníamos del bullrun anterior. Con esto comentado, no os preocupéis que tengo muchas más novedades para vosotros. Entre ellos tenemos que ver los futuros y tenemos que ver a los holders de corto plazo. Porque hemos hablado de los ETFs, pero hay que hablar del otro tipo de retail. El retail que no compra un ETF, sino que compra el propio Bitcoin, que también lo tenemos en una zona bastante interesante. Ahora mismo por pantalla vemos otra información, una noticia que, bueno, puede llegar a traer algo de alegría a Bitcoin dependiendo de cómo lo tome cada persona. En este momento, Tether informa de una ganancia récord. Este último trimestre habría ganado la mayor cantidad de dinero que habría ganado desde que tiene historia esta empresa y esta stablecoin. Con un total de unas ganancias de 4.520 millones de dólares. Vale, y dirás, ¿por qué demonios esto es importante? ¿Por qué es importante que Tether haya ganado 4.500 millones de dólares? Es una cifra exageradísimamente alta. Pero hay una cosa que debéis entender. De todo este dinero, ahora mismo y desde los últimos trimestres, Tether tendría una nueva política, la cual del 10 al 15% de todas las ganancias que tienen, esto han sido ganancias, las va a meter directamente dentro de Bitcoin. Ahora, ¿qué es lo que podemos sospechar con esto? Que todo este dinero para los próximos días sería inyectado en Bitcoin. Obviamente no es una exageración gigantesca de dinero. Estaremos hablando de que podemos esperar desde 400 a 550 millones de dólares, dependiendo de si es un 10, un 15 o incluso un poquito más. Pero sí que tenemos que tener en cuenta que vamos a tener diferentes compras de Bitcoin que van a ser algo importantes y sobre todo a spot y para acumular. Para que nos hagamos una idea, esta compra que estaríamos viendo por parte de Tether prácticamente eclipsaría la venta de los ETFs que hemos tenido el día anterior. Con esto comentado, ahora ya sí que sí, veamos a los holders de corto plazo. Veamos si Tether da un respiro a todo esto y va siendo el bueno de la película. Ahora, por pantalla estáis viendo el promedio de compra, esta línea naranja, de los holders a corto plazo, el MVRVSTH. Las siglas nos importan poco, pero es simplemente el promedio de compra de Bitcoins de los holders de corto plazo. Como ya sabéis, os he enseñado en diferentes vídeos cómo ha funcionado esta línea de tendencia y que va a ser un buen soporte o una buena resistencia para los próximos meses. Siempre ha funcionado como soporte cuando simplemente se toca o nos quedamos cerca y obviamente cuando se rompe con fuerza puede llegar a tener lateralizaciones o incluso caídas importantes. Suele ser una buena tendencia porque nos indica para dónde están yendo los holders de corto plazo. Ahora mismo, ¿qué es lo que tenemos por pantalla? Los holders de corto plazo están idénticamente y exactamente en el precio de promedio. Estamos hablando de que el promedio estaría en torno a la zona de los 59.000 dólares. Más o menos nos estamos encontrando un poquito abajo. Ahora mismo estamos en los 58.500, 58.000 dólares rondando unos 500.000 dólares por debajo, como por ejemplo podría haber llegado a pasar a mediados de 2023 cuando teníamos esa primera caída desde la zona de los 25.000 dólares. Con esto dicho, toca ver qué es lo que pasa, porque recordar una cosa, si esta línea de tendencia se rompe con fuerza, tanto los ETFs de Bitcoin como los holders de corto plazo empezarían a ser una resistencia para el precio, como en anteriores ocasiones ha llegado a ocurrir. Ahora, si aguantamos el nivel podemos llegar a esperar algo bastante bonito, porque siempre han sido un buen soporte que nos indica cuando están capitulando las manos débiles y los retailis. Con esto comentado tenemos otro indicador también de MV, RV, pero en este caso mide otra cosa. Mide cómo se está moviendo todo el mundo, tanto retailis como ballenas, y viendo un poquito por dónde nos encontramos en el halving actual. ¿Qué es lo que ocurre siempre que tenemos un halving, señores? Que estos promedios acaban siendo muy exagerados dependiendo a nivel de puntuación. ¿Qué es lo que tenemos? Mirad aquí. Cuando teníamos el movimiento de 2021, lo tenemos por la parte alta está tocando esta franja roja que nos encontramos por la parte alta. Cuando estábamos en 2018 también pasaba exactamente lo mismo y cada halving que nos hemos encontrado hemos tenido estos movimientos que nos alejaban del promedio de compra. Esto lo que nos indica es cuánto más de lejos o de cerca estamos de ese promedio de compra o si estamos incluso en negativo. También, ¿qué es lo importante de todo esto? Cuando estamos en máximos nos encontramos en esta franja roja y así ha sido siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenemos un movimiento antes del halving o incluso en el halving pero no son los máximos, tenemos esos picos anteriores que nos indican subidas pero que obviamente no van a ser los máximos. Como por ejemplo 2016, 2019 y justo ahora donde nos estaremos encontrando. Pequeños picos que nos llevan a esta franja amarilla que estamos viendo y que rápidamente se tornan en un retroceso gigantesco. Estamos viendo que son movimientos que ocurren desde la zona de mínimos hasta la zona de máximos y que acaban tirando a todos los participantes fuera del mercado. Ahora mismo eso se estaría repitiendo. Si nosotros vemos por pantalla donde nos encontramos, volvemos a esa franja totalmente amarillenta y que ahora mismo estaremos teniendo un retroceso rápidamente hacia abajo. Al igual que habría pasado en las dos anteriores ocasiones sin ningún momento haber estado ni siquiera cerca de la zona de máximos. Con esto ya comentado, pasemos un poco con el análisis técnico. Tenemos que ver Bitcoin, tenemos que ver altcoins. Ahora mismo Bitcoin sigue en esta zona de los 59 mil dólares. ¿Qué es lo que nos importa? ¿Qué está pasando con el Open Interest? Recordad lo que vimos en los anteriores dos días. Esta caída habría provocado un aumento de unos 700, 800 millones de dólares en apalancamiento en el apartado de los futuros. Eso es algo malo y que va a acabar liquidando a muchas personas. Ahora, el día de hoy, tenemos más información sobre lo que está pasando. ¿Y cómo sabemos cuál es esa información? Porque mirad señores, ayer caía ese Open Interest drásticamente. ¿Y sabéis por qué caía? Porque habríamos tenido una subida. Si veis la vela verde que habríamos tenido hacia los 59 mil dólares sería la misma que habría provocado esa caída en el Open Interest. ¿Y qué es más alarmante que todo eso? Que justo ahora que estamos otra vez subiendo a la zona de los 59 mil dólares, las dos velas que habrían provocado subidas, las dos velas que habríamos tenido Open Interest bajando. ¿Qué nos quiere indicar esto, señores? Ahora tenemos cada vez más pistas de que todo este Open Interest que se habría creado, estos 700, 800 millones de dólares, están siendo por el apartado de cortos. Quiere decir, a la que empecemos a presionar a la gente que se habría metido subiendo el precio, podríamos tener una catapulta de liquidaciones de cortos o lo que también se llama un short squeeze, acabando con todas estas liquidaciones y bajando el Open Interest a un nivel neutral. En el apartado de los futuros, señores, se puede ya prácticamente confirmar que estaríamos totalmente apalancados de gente en corto, de gente bajista. Con esto dicho, a nivel de análisis técnico, en un gráfico diario, solo tenemos que tener una cosa en cuenta. No nos podemos poner alcistas hasta que superemos esta franja verde que hemos puesto con la señal de Tudemon. Superar esa franja verde, superar por encima toda esta zona sería totalmente positivo. Es más, si alguien no ha hecho compras, si se superase, tendría que hacerlas todas, porque es el momento óptimo para hacerlas, porque desde entonces ya se esperarían nuevos máximos. Obviamente tenemos que esperar a que esos 60.000 dólares se acaben confirmando. Con esto dicho, ya podemos seguir esperando que estemos laterales, salvo algún short squeeze como el que hemos hablado hace un segundo, algún movimiento para liquidar a todos esos cortos. ¿Qué es lo que sorprende el día de hoy? Las altcoins. Las altcoins, si nos vamos a la dominancia de Bitcoin, se estarían comportando de una manera espléndida. Y es que las divergencias de spot entre Bitcoin y Ethereum, entre Bitcoin y las altcoins, cada vez se estarían notando más. Ahora mismo, la dominancia de Bitcoin estaría cayendo precipitadamente desde la zona de máximos y, como podemos observar, señores, de la caída que habríamos tenido, Ethereum, por ejemplo, de estos dos días, habría recuperado casi toda la caída. Es más, más de una altcoin le habría pasado esto de que no habría ni siquiera roto los mínimos de la última vez que caíamos. La dominancia que estarían recuperando las altcoins es, la verdad, muy buena y que está alegrando, en este caso, al mercado. Ahora, a nivel de análisis técnico, por parte de Ethereum, ¿qué es lo que tenemos? Un canal bajista. Pero un canal bajista de una manera muy positiva. ¿Por qué? Porque podemos ver como la zona de mínimos nos habría tocado y poco a poco está haciendo esa maravillosa corvatura en la que la estructura estaría cambiando. ¿Qué quiero decir con la estructura estaría cambiando? Tenemos máximos cada vez más bajos, mínimos cada vez más bajos. Eso es una tendencia bajista y por eso tenemos este canal creado. Ahora, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que los mínimos, señores, como se está viendo, se habrían revertido. Aquí por pantalla podemos ver como los mínimos, ahora y sí, son más alcistas. Solamente nos faltaría ver que superamos la zona de máximos y con ello ya tendríamos un cambio de estructura. En estos momentos, Ethereum estaría mostrando fortaleza respecto a Bitcoin y fortaleza en el precio con este inicio de cambio de estructura y sobre todo dejando entender que no estaría respetando tan bien este canal bajista que tenemos por pantalla. Con todo esto comentado, nos vamos al gráfico diario del SP500 y tenemos que ver, el día de ayer era un día importante en el que hablaba Powell y no pasaba absolutamente nada a nivel de movimiento del precio. Tal cual como empezó el día, aquí podemos ver la vela, tal cual como lo acabó. El día de hoy tenemos alguna pequeña subida por parte del SP500 y los datos más importantes que podemos entender es, número uno, Powell no baja los tipos de interés de 5,25, 5,50, ¿vale? Lo pongo aquí por pantalla para que lo sepáis, no los va a bajar. Ahora, ¿qué es lo que ha dicho Powell? Que no piensa bajarlo ni un solo mes hasta que esté claro de que la inflación se va a mantener al 2%. En estos momentos, eso es una locura. La inflación al 2% no está pasando y no está controlada, por lo cual esto implicaría para toda la gente que estaría pensando de que eso hace que Powell no vaya a bajar los tipos de interés, al menos por ahora. Con todo esto comentado, chicos, recordad, si os ha gustado el vídeo, dejáis un pedazo de like. Tengo la garganta jodidísima, pero espero que os haya gustado el vídeo. Si así es, y aún haciendo el esfuerzo, os ha gustado, dejadme un pedazo de like. Recordad que el lunes tenemos directo a ver si he recuperado la garganta y mañana viernes vamos a tener un nuevo vídeo. No os lo perdáis, vamos a comentar todo lo que necesitéis y el lunes, aparte, tenemos un invitado especial. Espero que os haya gustado, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! ¡Gracias!